Bueno, algún día alguien tendrá que venir ¡Oh! ¡Oh! Es que mire... Es que mirad qué putas... ¡Qué putas serlas! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Me ha acercado! ¡Me ha acercado! ¡Y se mata! ¡No, no, 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 no! ¡Pues... ¡Mierda! Hoy vamos a jugar el mejor pick del juego El más potente El más poderoso ¡Timomi! Y no lo digo yo Lo dice esta imagen que yo mismo photoshopé Cosecho oscura Timo es de los picks más divertidos actualmente Así que os lo traigo para que lo probéis El reino está creciendo muchísimo actualmente Así que compartid este vídeo con vuestros amigos Y si alguien nos dice que Timo Cosecho Oscura en Meet es una mierda de pick Tienes razón Pero que nadie os diga lo que tenéis que jugar Juega lo que te da la gana Lo que te divierta Nadie tiene que decir lo que puedes o no jugar Bueno, solo yo ¡Venga, Seaborn! ¡Invade, coño! ¡Morgan hay tres! ¡Ya aquí nalgas tengo, chaval! ¡Mira cómo se mueven para ti! ¡Es verdad! ¡En este movimiento! ¡Os tenemos un combo de la hostia de stuns para ser un invade! Si pillamos a un tío no se mueve ¡Oh, oh, oh! ¡Seaborn! ¡Buenísima! ¡Ahora el tres! ¡Ahora yo a la GTO! ¡Ay, señor! ¡Ya está! ¡Todo calculado! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Seguimos? ¡Ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacía en el blue? ¡Madre! ¡Qué pringado eres, Seaborn, macho! Yo escribí al red porque pensé que se iba a ir al buffo correcto, pero no, el tío es un pico ¡Ah, he perdido la oportunidad! ¡Está ahí así, Warpicha floja! Con esa narga, Renzo, el twerkea, te tiene que salir Soy un Nicki Minaj, pero de las aves ¡Ay, pues sí, la verdad! No esté Lee Sin que yo lo vea, ¿eh? ¡Lee Sin! ¡Lee Sin! Que está en el blue Bueno, no, es verdad, no está en el blue A ver, no debías hacer blue, eso de primeras ¡Míralo, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿No tiene flash, verdad? No, no tiene flash ¡SORPRESA! ¡Míralo, míralo, 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 vamos! ¡Venga, me lo cargo yo! ¡Oh, no! ¡Bien! Funcionó Bueno, con vuestro permiso me voy a hacer el blue Le hemos matado dos veces seguidas Bien jugado Mira, 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 mira ¡Ojo, ojo! ¡Te pillo! ¡Ojo, que pegó bastante, eh! ¡Cosecho oscura! ¡Cosecho oscura! ¡Lo que pega en la cosecho oscura, eh! Y le da el bene y no solamente a la cosecho oscura sería rotísimo, eh ¡Ojo! ¡Hungla, cuidado! ¡No! ¡Hostia, te la acaban de unirir el pecho, eh! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Confío en ti plenamente Confío en ti ¡Vamos, buena! ¡Ya no te puede pegar! ¡Ya no te puede pegar! ¡Ya no te puede pegar! ¡Qué buen esquive ese leo que no era! ¡No! Vale, buena ¡Ah, yo aún puedo luchar! ¡No le tengo miedo a nada! ¡No le tengo miedo a nada! ¡¿Por qué me pega la planta?! ¡No! ¡No! ¡La botlane pensé que iba a venir! ¡Pero botlane! La botlane tenía que haber venido súper rápido He estado peleando 45 minutos, pero bueno A ver, hemos puteado a Luna Lo que significa que podemos seguir puteando a la jungla Ah, que Luna es la jungla Se ha hecho ya, qué rápido A ver si lo pillo por aquí Debe estar aquí ¡Está aquí! ¡Mira lo mío, lo mío! ¡Adiós! ¡Era obvio! ¡Muchas gracias por el buffo! Si le jodes a la jungla Luego el contra la red no va a poder Y contra esto, menos Va a estar muy, muy, muy injustito ¡Hola! Tengo un red ¿Sabes cuánto quita mi veneno? ¡Quita mucho! Es que lo tengo jodido para quitarme eso ¡Hala! ¡Uy! La cojecita oscura Lo que pega, eh La cojecita oscura Lo que pega, chaval Me subo a nivel 4 Antes que ella se muere de una Q Vamos Nivel 4 Nah, me revienta Me revienta Me revienta ¿Me voy a quedar aquí? ¿Te imaginas? A ver, vamos a intentarlo Venga, venga, venga ¿Te imaginas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Espero que el Warby se está aquí Con un flash o algo así Todo súper largo Pero no creo que vaya a ser No creo Os lo va a hacer ¡Oh! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡No! ¡Casi! ¡Cate! ¡Buenísima! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Sí! ¿Qué trae? ¡Deja a lo chaval! ¡Maravilloso! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, lo que me quita! Yo también tengo hechos cura ¿O qué? Me la voy a jugar, eh Si viene a por mí Se la va a llevar Que venga por mí si quiere, eh No tengo miedo Va a venir a por mí ¡No! 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 ¡Sí! ¡Cúrame! ¡Cúrame, universo! ¡Sí! ¡Muele ese culito para la base Que estamos vivos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, tío! ¡Coño! ¡Uf! ¡Uf! Yo, claro Yo, claro Yo sí que pego del asco ¡Uf! ¡No pego ni nada! Mira, está aquí ¡Joder, te pego un combo! ¡Qué flipas, amigo! ¡No, no, no! ¿Qué hace este hombre? ¿Se muere con... ¿Por el veneno? ¿Se muere? Me lo voy a dejar de arme Me da igual Mira, 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 mira ¡Échalo para atrás, échalo para atrás, échalo para atrás! ¿Se va? ¡Hostia, está aquí! ¡Mira! ¡Uh! ¡Para ti! Yo no voy a... ¡Oh! Buenísima ¡Hala! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Sorpresa! ¡No! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yiii! ¡Soy indestructible! ¡Uh! A ver, el trindamer Voy para allá yo también ¡Uh! ¡Ah, qué pringada! ¡Madre mía! ¡Asistencia, hijos de puta! ¡Uh! ¡Ay, mucho! ¡Bieeen! ¡Qué felicidad! ¡Madre mía, el baitero! El Ising está aquí, ¿eh? Vale ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No! ¡Uh! ¡Seis de vida, el pedazo de cabrón! ¡Ah! El Ising no me pille ¡Jejeje! ¡No! A ver si te mata ya O me podías matar en feto ¡Hala! Venía por mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por flipao! ¡Qué pedazo de cerdo! Me gusta el sonidito que hace ¡Ojo! Le pego un... ¡Hostia, hostia! ¿La Q que le puedo pegar? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora que no me maten los creeps! ¡Por favor! ¡No! ¡Hostia, un token! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Los niños, loco? ¿Cómo han pedado esa paliza, macho? Madre mía Me han metido un combazo de 8 básicos De una Por cierto, recordad que me he creado un Instagram Donde puedo hablar más y mejor con vosotros Subo fotos de mi adorable mascota y mías Y además subo las builds más detalladas Donde puedes mencionar a tus amigos Para desafiar a jugarlas Sigamos con el vídeo y seguidme en Instagram Ah, vamos a poder... Vamos a joder un poco a la jungla Aquí otra Se ha hecho el red, ¿no, verdad? Mira cómo sale... Mira, si te la comes... ¡Te la comes a posta! ¡Te la comes a posta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga! ¡Cosecha oscura! Me voy de aquí Espérate ¿En serio? ¡Buena! ¡Corre, Timo! ¡Corre! ¡Confía en ti mismo! ¡No! Mira si está aquí el chaval ¿Pueden darle a un AQ, loco? Sabe muy bien lo que le toca a ese hombre ¿Qué pasa? ¡Amigo! ¡Ven a Siborg! ¡Mira Q! ¡Au! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Es un misil te lo he dirigido! Pute, a las junglas Es mi Disneyland ¡Uy! Vale, esto Es mi Disneyland Bueno A ver si viene el Isink, claro Porque el mundo es que sea su focus Mi torre me da muy igual No te da engaño, eh A mí me gusta joder a las junglas A torre y farmear no me importa ¡El Hulk! Pero mira lo que es cerdo, loco Me cago en la puta Pues ya me quedo yo ¡Míralo, míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡No! ¿En serio? ¡Cáguenle! ¡Ah, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me indigno muchísimo! ¡Buso, buzo, buzo! ¡No puede ser! ¡Eh! ¿Tiene el Red del Isink? ¿Básico? No, no tiene el Red del Isink ¡Oh! ¡Es una Zeta mía, tío! ¡No! ¡Una Q o algo! ¡Esperate que se muere! ¡Uy! ¡En serio! ¡Qué fricida! ¡Se resignó al chabón ya! ¡Pensé que nadie se comía esa Zeta! ¡Porque estaba muy mal puesta! Pero... ¡Hala! ¡Bien hecho Renzo! ¡Crack! ¡Otta fact! ¿De dónde ha salido ese ward? ¡De mi corazón! ¡Ahora pongo esto por aquí! ¡Naaa! ¡Qué cerda! ¿Para qué se ha hecho el Blue Snack? ¡Ah, sí! ¡Hala! ¡Qué fricida, tío! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Auch! ¡Cómo te odian, chaval! ¡Qué delicioso! ¿Habéis visto lo que han lanzado? ¡Ja, ja, ja! ¡Se están comiendo todo! ¡Se están comiendo todavía esto! ¡No! ¡Se comió la besticia mágica para mí! ¡Pero no para el Trindamer! ¡Los mío! ¡Lo que pegan! Bueno, algún día me tocará pelear. Algún día. ¿Te imaginas qué pasaba por aquí? Sería risas, ¿eh? ¿Quién, quién, quién, quién? A ver. ¡Oh! ¡Es que mire! ¡Es que mirar qué putas! ¡Qué putas herlas! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha acercado! ¡Me ha acercado! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve! ¡Mierdas! Y la peor que se muere con una sonrisa. Porque soy mierdas campeando ahí. Llevo ahí mucho rato. ¡Qué serpidio! ¡Mierdios mío! Ha valido la pena cada puto segundo. ¡Hostia, que me caigo en la silla! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loco? ¡Que me hacía gracia! ¡Madre mía! ¡Oi, po! ¡Oh! 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 ¡Se comió la tarta! ¡Había postre, amigo! ¡Había postre! ¡Qué hace, hombre! ¡Mierda la cu! ¡Oh! ¡Me encanta mi cu! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dejadme vivir! No, pero me voy al final del vídeo así, me niego, me voy al final del vídeo así. ¡Hala! ¡No, no acerques a mí! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Genial! ¡Jee, jee, jee! ¡Ese! ¡Timo está rotísimo con esto! ¡Wow! Y avisaros que esta partida las grabo en directo con vosotros. ¡Seguidme en Twitch! Espero veros en los próximos directos para que podamos hablar y también puedes dejar tu GG Easy en el final de los vídeos. Recuerda seguirme y si quieres apoyarme puedes suscribirte a mi canal de Twitch. Si tienes Twitch Prime, tienes una suscripción gratuita cada mes. Así que, por favor, úsale mi canal para dejar el reino bien alto. Pero... Bueno, creo que Timo One Shot con cojecho oscura es la cosa más rota actualmente. Y aunque no sea lo top, top, porque literalmente Timo Top es lo más roto, pero Timo Mi te da mucho más divertido. Porque yo no voy a jugar a Top Leng jamás, porque no voy a jugar contra tanques. Me niego rotundamente. Vais a jugar esta build que va a ser súper divertida. Y por favor, putear siempre al jungla, ¿vale? El jungla es súper importante que le hagáis la vida imposible. Compartid el vídeo con vuestros amigos y les ha hablado Renzo y recordad... ¡Por el reino! ¡Suscríbete al canal!